¿Quién te va a ayudar el Espíritu Santo? No, porque yo le pedí mucho a Jehová, yo le pedía que me ayudara, yo no veía hasta que yo busqué esa ayuda. Cuando yo me volví a conectar conmigo, es mirándome al espejo y me conecté conmigo y dije no, yo misma me dije yo te voy a sacar porque yo te metí ahí, yo te tengo que sacar, ¿no? Amigos de Pensamiento Libre, muy buenas tardes aquí en México. Algo que ha resonado en los últimos años para las personas que visitan los canales, activistas o personas que se dedican a hablar de religiones, en este caso los testigos de Jehová, se ha hablado mucho de la salud mental. ¿Es verdad que los testigos de Jehová provocan ciertas patologías mentales en los individuos cuando salen de esta organización? Preguntémosle a personas que tienen experiencia al respecto. Hoy tengo de verdad el placer de platicar y entrevistar amenamente a Margarita Montes de Oca. Margarita, quiero que nos cuentes, te sinceres con nosotros y sobre todo que la gente se pueda identificar con tu experiencia y con lo que nos traes esta tarde. Bienvenida Margarita, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Margarita Montes de Oca, yo vivo en Estados Unidos. Ok, ¿en qué parte de Estados Unidos? En Anaheim, California. 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 Mira, es importante conocer a nuestros hermanos mexicanos que residen en Estados Unidos, porque son muchos, ¿eh? Muchísimos. Sí, sí. Y bueno, hablando de este tema, ¿cómo fue tu primer acercamiento? ¿Recuerdas eso con los testigos de Jehová? Bueno, sí, yo los conocí a ellos porque yo tenía un club de nutrición, entonces llegaban a mi casa, pues yo les preparaba un licuado y ellos llegaban ahí, pues nada más que ahí pues no presentaban las revistas ni nada. Pero sí, yo los miraba, pues unas personas muy educadas. Me llamó mucho la atención su comportamiento. Y yo de hecho andaba en busca de Dios por tantos problemas que yo había tenido. Este, apenas tenía unos cinco años que me había dejado de mi esposo por violento, violencia doméstica. Y yo los miré a ellos, unas personas muy lindas. Y pues se me hizo, este, yo ya estaba estudiando la Biblia con otras personas que no eran testigos de Jehová. Iba a otras organizaciones, pues en busca de Dios, ¿no? En entender la vida. ¿Por qué? ¿Por qué me iba tan mal a mí? Me dieron una revista, exactamente, una revista que dice cómo ve Dios a la mujer. Y ahí fue donde yo me enganché. Este, como yo estaba, este, ya estudiando la Biblia, pero con otro, en otro lugar. Y ellos me ofrecieron el estudio, estudio gratis. Y en mi casa, pues a mí se me hizo fácil aceptar ese estudio. Y bueno, pues ahí ya me dieron todas las respuestas que yo andaba buscando. Que yo andaba buscando, este, mis hijos, pues todavía estaban pequeños. La mayor tenía, creo, 15 años, en plena rebeldía. Y dije, no, yo los tengo que meter a un lugar, pues siempre como mamá, pensando en darle lo mejor a tus hijos. Y no sabes en dónde te vas a meter. Entonces, a mí me dieron las respuestas que yo andaba buscando. Y pues ahí yo ahí me quedé. Este, me sacaron de duda de las preguntas que yo tenía. Y dije, no, pues aquí es el pueblo de Dios. Aquí es la verdad. Así como nos lo inculcan. El mundo de Satanás. O sea, ya ahí ya lo estaban dividiendo. Entonces, sí, como a mí me había ido tan mal ahí. Dije, no, aquí es la verdad. O sea, yo seguía muy feliz. Estaba, yo estaba muy feliz, ansiosa de aprender de ellos. Pero, este, en ese mismo año que yo empecé en el 2008, como unos meses después, me avisan que, porque mi esposo fue deportado, este, me avisan que, que se había suicidado. Entonces, este, pues sí, caí en depresión. Y, pues, me, me decían, no, pues, este, no se preocupe. Yo todavía estaba estudiando. No, no se preocupe, este, son, este, trampas de Satanás que, que, este, te quieren, este, alejar de aquí. Y, y yo, pues, decía yo, ay, ¿a poco? Pues, o sea, son cosas que pasaron. Y, bueno, pues, yo seguía estudiando, seguía estudiando, esforzándome, yendo a las reuniones y todo. Y, bueno, mi hija se, se embaraza, tiene una pérdida de su bebé y ella se deprime. Este, entonces, también, en el 2011, ella comete suicidio. Y, yo, pues, sí, también, o sea, pero ahí fue donde yo, el punto donde yo decaí. Yo caí ahí en una depresión horrible. Entonces, yo ya, pues, era como, ¿no? Entonces, salía a aprender a predicar, pues, participaba en todo. Pero ya desde ese momento que mi hija fallece, yo entré en una profunda depresión. Empecé a disminuir, ya no predicaba, este, como, como era. Y, pues, fui, fui, este, disminuyendo. Ya, ya, este, ya no podía, porque mi mente se me bloqueó. Me empezó a fallar la memoria. Yo no entendía por qué me estaba pasando eso, pero hoy entiendo que fue por el impacto tan grande del suicidio de mi hija. Entonces, cuando, este, pues, ya todos como que ya me empezaban a hacer a un lado. Y yo, y yo, entre mis, bueno, entre mi mundo ahí, yo decía, ¿por qué son así conmigo? Yo decía, ay, ¿por qué son así conmigo? Pero yo no lo entendía. Yo decía, no, yo me voy a seguir esforzando. Y me decía, no, pues, que, que, este, eso eran trampas de Satanás, todo lo que me estaba pasando. Que, pues, quería que me, que yo me saliera, pues, de ese lugar. Pero que yo, pues, tenía que seguir progresando. Y, pues, yo seguía progresando, supuestamente. Pero, como te digo, ya mi memoria, ya, ya había dado como el todo. No tenía yo muchas amistades. Nada más era, este, a un anciano de la congregación y su esposa. Porque no, como que no, a lo mejor, pues, hoy me doy cuenta que es porque yo ya no hacía varias cosas que ellos hacían en grupos, ¿no? Pero yo, mi esfuerzo era grande. O sea, a veces decía, ay, ¿a qué hora se empieza la reunión? Y yo me paraba. O sea, imagínate, hasta qué estado estaba yo de, de, de la memoria bloqueada totalmente. Que a veces no sabía ni a qué hora se empezaba la reunión. Si cada semana es un horario, es un horario, ¿cómo no voy a saber? Pero era mi memoria que ya me estaba fallando. Este, y, ah, sí hubo dos ocasiones que, que recuerdo que, pues, yo me esforzaba todavía. Así, a pesar de como estaba, como dicen, tirada, dada al, ya, como dicen, ya hasta el último suspiro. Este, yo todavía me esforzaba y, este, en dos ocasiones me invitaron a un convivio, pues, para seguir conviviendo. Me hicieron una grosería horrible. De verdad, este, es todo, este, yo llegué, este, con mi niña, este, con mi niña. Me senté en un, eran seis mesas y me senté en una mesa. Empezaron a llegar todos los hermanos. Se sentaron en las cinco mesas y a mí me dejaron solita con mi niña. Sentí como una falta de respeto. O sea, pues, si yo no era una apestada, o sea, yo no era, yo simplemente que no estaba bien por la muerte de mi hija, pero eso nadie lo podía entender. Entonces, este, yo, pues, traté de comer, vi esa grosería, traté de comer y dije, este, me paro de aquí, me voy. O sea, pero ya, pues, este, le comenté a la hermana, no, es que, mira, pues, yo me sentí mal. No, es que, pues, este, es que eres tú, o sea, que era yo, ¿no? O sea, ellas decían mal, que yo era. Entonces, este, en otra ocasión, dije, pensando, a lo mejor sí soy yo, a lo mejor sí soy yo, o sea, estaba yo dudando de mí, a lo mejor sí soy yo. Entonces, en otra ocasión, me hace lo, o sea, me hicieron, yo quería convivir con ellos y no, nadie, nadie me hablaba. Y yo digo, ok, este, y me fui a convivir con los niños, o sea, con los niños, como llevaba a mi niña, digo, me voy a poner a jugar con mi niño para que no me vea tan mal ahí, ¿verdad? Entonces, dije, y desde esa vez dije, no, ya no, vuelvo a ir a donde me inviten, ¿no? Yo, pero siempre me decían, no, es que yo soy la que está equivocada. Oye, Margarita, ¿y cuál era la razón que tú crees, o ahorita, cuál es la razón por la que ellos no querían convivir? Tú me dices que era, no sé, te veían como, ¿cómo lo percibes? Mira, yo creo, y te voy a decir que, primero porque dejé de predicar, dejé ya de participar, este, aunque un año después de la muerte de mi hija, este, yo me bauticé, yo ni me había bautizado, pero como la promesa, tú sabes que la promesa es que las verás, a los muertos los vas a mirar, entonces yo era esa ilusión que yo tenía, que yo quería volver a ver a mi hija. Entonces yo por eso seguía aferrándome a la verdad, me seguía aferrando a la verdad. Como decíamos, como decíamos. Decíamos, como decíamos, aferrada, ¿no? Entonces yo pienso que, como yo ya disminuí totalmente, no porque yo quería, porque de verdad yo deseaba con el alma seguir ahí, pero era porque mi memoria ya me estaba fallando. O sea, y nadie me podía entender ese punto, pues, como digo, si a nadie se le ha muerto un hijo, ¿cómo voy a entender a una persona? ¿Qué está pasando? O sea, yo necesitaba ayuda psicológica. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, aquí lo voy a decir porque no lo he dicho, pero sí lo voy a decir. Después, como yo seguía con ese club de nutrición, había un cliente que no era testigo, dije, va, era otra persona. Bueno, fuera de la religión. Y yo empecé a tener comunicación con él, pero la comunicación con él era porque él se le había muerto su hija. A mí se me había muerto mi hija. Entonces empezamos a tener un contacto. Pues ya después se me empezaba a platicar y pues yo como decía, o sea, tú tienes el chip, ¿no? No puedes tener nada que ver con la gente de afuera porque pues algo puede pasar. ¿Y cómo fue? Pasó. Pues sí, porque pasaba tiempo, porque él era la única persona que me prestaba atención. Teníamos conversaciones de que se le había muerto su hija. O sea, yo quería platicar con alguien, necesitaba yo platicar con alguien. Pues se dieron cuenta. Yo creo que me, o como tú sabes que se dan cuenta. Pero, o sea, ellos no te mostraban el apoyo y tampoco. O sea, entonces, ¿qué querían? Nada. Entonces, pues sí, sí, anduve con el señor, anduve con el señor un tiempo. Y pues tú sabes la conciencia, ¿no? Sí, el chip que lo tiene. Y dije, no, pues tengo que decirles, pues que tengo algo que ver con este señor. Uy, uy, uy. Y bueno, pues ya tú sabes, te empiezan a leer el comité y todo. Y yo toda, toda ida, pero bueno, ahí tenía yo el comité. O sea, en vez de ayudarme con lo que realmente yo necesitaba. Sí, apoyaron. Me ayudaron, pero se estaban metiendo en mi, como dicen, en mi vida privada. Porque es algo privado, ¿no? Si no. Claro. Es mi vida privada. Sí, sí, sí. Entonces, este, ok, el comité y todo. Y pues ya me hicieron ver que reflexionara que este, pues que no estaba correcto andar con gente que no es. Entonces, nos tenemos que casar en, pues sí, ¿no? Con los de ahí, que quién sabe qué. Pero bueno, decidí seguir en la organización y lo dejé. Le hice saber, pues que nosotros no podíamos casarnos con otra persona que no fuera de aquí. Y bueno, lo dejé, este, pero yo seguí con mi problema. Yo seguía con mi problema, este, de la memoria cada vez más, cada vez más. Y, y bueno, lo de la, cuando llega la pandemia, perdón, no, no, un poquito antes. A mí me llegan mis documentos legales. Tengo muchos, tenía muchos años en este país y me llegan mis documentos legales. Y voy a México. Entonces, este, ahí fue donde hasta voy a llorar ahorita. Tranquila, tú puedes. Guau, ahí fue mi despertar. Llego a mi país y veo todo tan hermoso. Tantos años sin ir. Y digo, por fin, o sea, como que me volví a conectar con la vida, ¿no? Y me acordé de una persona que fue mi novio cuando era muy jovencita. Yo, porque me hizo una foto. Y mire, digo, ay, ¿qué se dio de esta persona? Y lo empecé a buscar en redes sociales. Tú sabes que también como que nos prohíben que nos metamos a las redes sociales. Todo prohíben. Todo, ¿no? Todo prohíben. Entonces, como uno quiere hacer todo exactamente para Dios, para siempre agradarle, lo haces. O sea, te tienen totalmente atrapada, ¿no? Y este, y este, bueno, lo conecté por redes sociales. 33 años después, ¿te puedes imaginar? Y cuando empecemos a mensajar con él, pues, ¿cómo te ha ido? Yo que podía contarle. Toda mi vida fue de muchos traumas. Entonces, yo le empecé a ir a contar y, y, y él, él me hizo ver, él me hizo ver que yo, que yo tenía mucha depresión, que necesitaba buscar la ayuda. Pero ya, en mi mente, o sea, yo, en, en noviembre del 2019, yo fui a México. En enero, como en enero primero del 20, del 2020, él me contacta. Y este, pero yo toda, yo, yo cuando me, ya no regresé con los testigos de Jehová, que fue creo en noviembre del 2019, yo les dije que yo necesitaba ayuda, que yo, que iba, este, yo quería regresar nuevamente, pero que yo ya no iba a volver porque yo necesitaba ayuda y necesitaba atenderme. Yo necesitaba atenderme psicológicamente a contacto con este, este señor. Y, pues, nos empezamos a mensajear y, pues, ya yo me empezaba como a conectar, o sea, que de verdad no estaba mal, pero sí necesitaba ayuda. Pero también luego el chip, ¿no? Yo quería regresar con los testigos de Jehová porque, este, yo nada más quería salirme a, este, a buscar ayuda psicológica. Entonces, ya cuando estuviera bien, yo pensaba regresar nuevamente. Pues, este señor me empezó, pues, este, a decir, pero ya, pues, los mensajes eran más frecuentes y ya como otra vez el chip en mi cabeza me decía, estás haciendo algo malo, estás haciendo, porque él está casado, él está casado. Pero nuestra conversación nada más era, este, que me quería sacar de mi estado mental donde yo estaba en una depresión total. Pero, este, ya mi chip me decía, no, no, estás haciendo algo malo, estás haciendo algo malo. Bueno, pues, se viene la pandemia, este, nos descansan seis semanas, nos descansaron. Y, pues, este, por medio de Zoom ves que nos dijeron, tenemos, conectarnos por Zoom. Y dicen, pues, me dijeron, hermana, conéctese por Zoom, me dijo una de las hermanas. Y le digo, sí, este, voy a tratar de conectarme, este, y ya. Pero, pues, ya empecé con la computadora y digo, ay, pues, ya le empiezas a apretar unos botones acá y que aparece de, este, YouTube, ¿no? Con, este, Sentinela. Sentinela fue. Y ya ahí es donde él contó de su, de su, este, experiencia. También se le murió su hija. Fue donde yo conecté ahí con él. Y escuché su experiencia y dije, ay, con razón me estaban haciendo a mí a un lado. Ya me di cuenta. Y luego, pues, tú sabes, empiezan a buscar más información, más información. Me dio una crisis. A mí me dio una crisis. Me dio una crisis. Y dije, ¿qué es esto? Voy a, este, voy a llamar a, pues, a uno de los ancianos. Le llamé. Y no, pues, que tú sabes, dos, dos. Tienen que estar. Ok, voy a quedar con el otro hermano, este, el otro anciano. Y ya, este, por medio de, de una llamada telefónica. Porque no se podía uno, este, reunir en los salones ni nada. Y, pues, porque sí me dio la crisis. No, pues, ya les dije, no, vi esto. Yo, pues, les dije, vi esto, vi esto. Este, y yo ya no pienso regresar. Me he perdido de cumpleaños de mis hijos. Eh, de convivir con mi familia. Me he perdido de todo. Me he perdido de una vida. Este, pues, mi hija. O sea, a mí se me vino la bomba completa. A mí se me vino la bomba completa. Mi esposo se suicida, mi hija se suicida. O sea, y luego esta bomba de que todo esto es una mentira. Sí. Pues, sí, me puse mal. Yo me puse muy mal. Me puse muy mal. Y, este, y dije, pero yo voy a salir. Yo voy a buscar ayuda. Ya con esta persona que me estaba orientando, busca ayuda, busca ayuda. Yo empecé a buscar ayuda. Sí trataron de venir a darme estudio. Porque, según ellos, estaba mal espiritualmente. O sea, muy débil espiritualmente. Entonces, este, yo busqué la ayuda. Yo busqué la ayuda y sí les dije a los hermanos, yo ya no quiero ser testigo de Jehová. Ya no quiero ni siquiera que me nombren que soy eso. Yo no quiero hacer eso. Yo no, no voy a, o sea, yo no soporto eso de que el, el abuso de niños. Entonces, no, yo no, yo no. Entonces, yo, sí, salí, salí, ya no permití, me, me trataron de, como, pues, que estaba yo mal, ¿no? Y pensando que sí, de verdad, estaba yo mal. Yo, yo estuve mirando como cuatro psicólogos diferentes. Ok. Cada uno con diferentes, este, pues, porque decía, ay, a lo mejor, o sea, todavía dudando que yo estaba mal. O sea, a lo mejor, de verdad, tienen razón y yo soy la que estoy mal espiritualmente. Entonces, este, ya cuando dije, no, voy a desconectarme de, totalmente de todo, de la literatura, de la, a mí toda la basura mojada, estaba molesta. Y, y aparte también porque mi hijo necesitaba también, este, recibir un tras, trasplante de, este, de riñón. Ok. Estuvo como seis años en diálisis y yo todavía estaba, yo todavía estaba ahí en la, pues, en la congregación y yo decía, ay, lo de la, y yo estaba con lo de la sangre, la sangre. Y, este, mi hijo, gracias a Dios, no es, no era testigo de Jehová en ese tiempo. Qué bueno. Ay, qué bueno, y porque yo estaba bien metida y decía yo, ay, qué bueno que mi hijo no. Oye, Margarita, me llama la atención que siempre se nos repitió y se nos dijo que cuando uno pasara por circunstancias difíciles, en este caso, a lo mejor no vamos a responsabilizar, pues, de lo que pasó primero con tu esposo, lo que pasó segundo. Sí, somos, yo creo que estás consciente de eso, no podemos decir, pero por culpa de ellos, ¿no? Sin embargo, cuando una persona pasa momentos difíciles, dicen que buscando a la congregación, buscando la ayuda de Jehová, entonces, el Espíritu Santo puede ayudar. Entonces, ahí es lo que yo quiero preguntarte, porque tú que lo viviste, ¿puedes confirmarnos que eso es cierto? No, es cierto, no puedes, este, ¿quién te va a ayudar el Espíritu Santo o no? Porque yo le pedí mucho a Jehová, yo le pedía que me ayudara, yo no veía, hasta que yo busqué esa ayuda. Si yo no la hubiera buscado en las condiciones que yo estaba, porque eso eran unas condiciones horribles. Entonces, ahora yo te puedo estar hablando, te entiendo. Antes yo no te podía ni entender, yo no podía entablar una comunicación con otra persona. Yo a veces, cuando yo me volví a conectar conmigo, es mirándome al espejo. Así hice un ejercicio que leí otro libro de otra fuente, que desconectate al espejo, y me conecté conmigo. Y dije, no, yo misma me dije, yo te voy a sacar, porque yo te metí ahí, yo te tengo que sacar, ¿no? Entonces, fue una conexión que dije, con esa fuerza interna, esa fuerza interna que todos tenemos. Es conectarte contigo, con tu ser, con lo que tú eres, y que tu alrededor que te ha dañado tanto, pero tú no eres ese tipo de persona, tú no eres ese tipo de persona tan dañina. Entonces, todos tenemos errores, yo también he cometido errores, pero cuando tú te conectas con... Bueno, yo todavía sigo creyendo en Dios. Ok. Yo sigo creyendo en Dios. Yo siento que esa fuerza grande que tenemos y que nos hace ver que nosotros... Sí tenemos cosas malas, porque las hemos aprendido, pero que también podemos... ¿Cómo se dice? Desaprender. Podemos desaprender de todo lo acumulado malo. También podemos desaprender y ser mejores personas. Pero estas personas, estos ocho señores, que ahora creo ya son diez, señores. Sí, creo que ya subieron ahora. Ya son diez, ya aumentaron, ya aumentaron. Este, ellos saben todo el daño psicológico que nos están haciendo. Nos están haciendo creer en algo que no existe, que es una fantasía. Es como si yo voy a Disneylandia y veo todo eso que bonito. Es pura fantasía. No existe. O sea, nada más, pues, porque es un lugar, este, ¿cómo? De fantasía, pues. Pero nos están vendiendo algo que no existe. O sea, y nosotros no la creímos. Y cuando yo ya empecé a ver estos canales en YouTube, dije yo, es que yo no estoy mal. A lo mejor... Entonces, sentiste más alivio cuando buscabas la información. Porque la disonancia cognitiva, todo mundo la tiene de no, aguas, no pienses eso, eso es malo. Esa parte del bien y el mal, ¿no? ¿Tú te sentiste entonces como un refrigerio cuando te empezaste a dar cuenta de todo esto? Sí, porque digo, no, es que no puedo. Como decía, es que no, nada más me pasó a mí. También le pasó a alguien más. Entonces, como que ya empecé a buscar como a esta Anderson. Ah, sí, Barbara Anderson, sí. Sí, Barbara Anderson. Dije, no, entonces ellos también descubrieron. Algo nos hacía clic, pero creíamos tanto de la información que nos daban. O sea, ni supimos cómo nos fueron encapsulando. O sea, no supimos en qué momento. Pero exactamente es una metodología que ellos tienen de mercado. Sí. Es pura venta. Es pura venta por donde lo quiera uno ver. Es pura venta. O sea, entonces dije, no, estos, no estoy, yo dije, no estoy mal. Sí estoy como que mi memoria se me está yendo. Hasta le dije al neurólogo porque me mandaron con un neurólogo. Le digo, es que creo tengo Alzheimer porque pues ya mi memoria me está fallando mucho. Y no fue, dijo, no, es que tu depresión está muy, muy fuerte. Entonces necesitas. Sí, me medicaron. Estuve como un año, tres meses medicada, pero poco a poco, con todo el esfuerzo que yo hice también, porque no es nada más que te mediquen y ya te va a funcionar. No, no, no. También tienes que tú poner de tu parte. Sí. Y de verdad, encontrarte a las personas que de verdad quieren ayudarte, porque pues si no, eres presa fácil de otra persona que quiera agarrar beneficio tuyo, ¿no? Entonces. Margarita, oye, otra duda. Por ejemplo, hemos hemos escuchado y tú también puedes confirmar. Hay personas que acuden y están tomando medicamento psiquiátrico, ¿sí? Porque a veces es necesario, ¿no? Es necesario por por los niveles de 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 sustancias en el cerebro que pues no se pueden equilibrar. Tú consideras que los medicamentos vienen mejor al cuerpo acompañados de alguna terapia psicológica, porque algunos pues no lo toman. Entonces no nada es mejor con el medicamento, pero hay algunos más que dicen no, si es mejor que que ambos sea un equipo. ¿Cómo ves tú? ¿Tú qué sugieres? Tienen que ir acompañados con terapia. Yo pienso si es necesario, o sea, depende cómo tú te sientas y dices, yo pienso si dices, yo creo que sí los necesito, pero pruébalos y y junto con yo no he visitado un psiquiatra, pero yo visité un varios psicólogos de diferentes terapias que dan gestal y no sé qué tanto, pero pero si se necesita, necesita ir de la mano si es que se necesita, porque hay muchos. Yo no entendía tanto, pero que hay muchos trastornos y es de nuestros traumas que traemos desde niños. O sea, pero con el medicamento se te pueden este mejorar, pero también necesitas poner de tu parte, si no, 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 el el medicamento. Solito yo creo que no va a funcionarte si tú no pones de tu parte, porque yo había días que no me podía ni parar y yo no entendía por qué. Entonces me dijeron ese medicamento me ayudaba con la serotonina que me hacía falta. El sol también necesitaba yo sol. Entonces necesitaba reírme, tener algo. Yo no me reía y yo en vez de reírme lloraba. O sea, imagínate. Entonces necesitas varias cosas, pero necesitas saber qué es lo que tienes, qué es lo que tienes, qué te está pasando. Y de ahí buscar información, porque yo era lo que hice. Yo a veces no entendía una palabra. Yo buscaba en Google qué significa esto. A veces me tenía yo que grabar para ver si yo platicaba correctamente. O sea, dije, no, aquí no lo dije bien. O sea, cosas así que, pero necesitas como enfocarte, estar en tu momento presente, en este ver qué estás haciendo, porque a veces nada más este andamos sin pensar. Estamos como dormidos. Estamos dormidos. Esa es la palabra. Estamos dormidos. Tenemos que vivir despiertos, despiertos, analizar. Sí, analizar todo, analizar qué es lo que te están vendiendo, porque ahora sí de verdad ya está este mundo está bien, bien difícil. Sí, está muy difícil y Margarita, yo creo que es un testimonio para muchas personas que están dentro, que lo están viviendo, porque bueno, para ti ya se acabó el sufrimiento dentro, porque siempre se aprende, siempre se aprende, pero muchas personas que están ahí dentro, pues están sufriendo porque están atrapadas, porque no pueden salir, porque dejan a los hijos, porque tú sabes todo lo que ya hemos comentado acá. Es un verdadero testimonio para que tú puedas ayudarles. Me llamó mucho la atención lo que platicamos, porque desde hace algunos días estamos en contacto, porque las redes sociales, gracias a las redes sociales y a esto que de verdad creo que el enemigo de la JW es el internet, sin duda. Sí, la verdad que sí, si no, nunca habiéramos... No, ¿cómo nos vamos a conocer, Margarita? Y me encantó, y quiero que me hables de eso, porque mira, muchos que está bien, todas las decisiones de los ex testigos son respetables. Muchos pudieran decir, pues yo ya salí, ¿no? Yo mejor hago mi vida, ya no voy, no me intereso. Está bien, ¿no? Pero hay otros más que tienen una responsabilidad, una responsabilidad social. Y ese es tu caso, Margarita. ¿Cómo estás ayudando a las personas? Sobre todo por la accesibilidad. Platícanos un poquito de esta obra que se llama, la voy a poner ahorita aquí en pantalla, que se llama El día que la muerte lloró en mi hombro. Sí, mira, así nació, este, yo tengo 54 años, y dije, yo tengo que hacer algo, este, y hablando de salud mental, de Jehová, no lo quería poner, pero no sé por qué me decía, tienes que ponerlo, tienes que ponerlo, porque si no rompería la historia. Yo estoy poniendo, ¿es este? Ah, sí, ok, ok. Este. Me decía, se cortó un poquito la transmisión, ¿no querías poner el nombre de Jehová en el libro? No lo quería poner, pero como yo iba a poner un relato de mi vida, de mi vida con la depresión, con el suicidio, porque yo también, como a los 26 años, tuve un episodio de intentar suicidarme, este, porque me dio depresión postparto, yo no sabía hasta ahora, y dije, no, yo tengo que hablar de la salud mental, y de eso se trata mi libro, pero claro, fue una parte que viví con los testigos de Jehová, y aquí viene en el capítulo 10, lo que pasó cuando yo salí de ese lugar, entonces, más que nada, mi libro está enfocado en la salud mental, necesitamos atendernos, necesitamos cuidarnos, hay muchos trastornos, esos han sido acumulados por tantos traumas que hemos tenido desde chicos, y todo lo que nos han, este, las creencias que nos han inculcado, este, nosotros, las mamás, de verdad, en la organización de los testigos de Jehová, hay muchas mamás, nosotros como mamás, queremos todo lo mejor para nuestros hijos, queremos lo mejor, pero ahí nos están robando, nos están robando todo, nos están robando todo, yo salí, pero hay muchas mamás que están ahí, y ellas tienen que renunciar a sus hijos cuando los expulsan, pero ellos no saben, están dormidas, están totalmente dormidas, ellas, este, ellas de verdad necesitan despertar, no es que no lo quieran hacer, es que no han encontrado esa manera, porque piensan que le están fallando a Jehová, a Jehová, el dueño de la organización, porque es el nombre que le pusieron, a esa organización, a esa organización le pusieron el nombre de Jehová, pero somos unos esclavos de ellos, y cuando yo digo, cuando yo me di cuenta, dije, ah, mira, qué sinvergüenzas, solamente querían estirar la manita y que yo les diera mi dinero, yo he mantenido a mis hijos sola, he luchado a pesar de lo caída que he estado, yo he luchado mucho por mis hijos, y mira, me dominaron al extremo de dar mi dinero gratis, mira, qué sinvergüenzas, o sea, qué barbaridad, cuántos años, 12 años de mi vida les mantuve ahí sus viajes, mira, qué sinvergüenzas, y yo no he viajado tanto. Sí, es de que, se oye, ahorita ya lo ves, ya lo ves de una forma, pues, divertida, porque bueno, ya está el aprendizaje, ya pasamos esa curva del proceso, del duelo, ¿no? Sí, del duelo, sí es un duelo, de verdad, porque al principio decía, ¿cómo esto? Y pues te enojas, por eso me dio ese ataque de crisis que, que dije yo. Oye, Margarita. Es posible que me hayan engañado. Tú que tienes tanta experiencia, yo te pregunto a ti, se me ocurrió eso ahorita. ¿Qué dolerá más, una decepción amorosa o una decepción religiosa? Hijo, es todo, no creo que es todo, mira, yo creo que cada, cada cosa que te pasa en la vida, pues son adversidades que te pasan en la vida, entonces tienes que vivir un proceso, es un duelo, es un duelo, yo de la muerte de mi hija te lo estoy hablando muy bien ahorita, y no me doblo tanto, pero yo he trabajado por tres años en terapias, en grupos, en ayudas, hay muchas ayudas donde quiera, tenemos que buscar la ayuda, tenemos que buscar ayuda. Si no podemos, solo necesitamos buscar ayuda. Yo creo que sí, sí, es que este tipo de duelos, como tú dices, pues ahorita muchos pudieran decir, ay, pero se ve tan, tan fresca, ¿no? Pero ya no, no, no tenemos el contexto de todo ese trabajo, ¿no? De lo que ya realizaste, de las crisis. Mucho trabajo, y todo está aquí, todo está aquí, porque yo no, yo cuando empecé este libro, yo dije, voy a ayudar a las personas de salud mental, a las personas que tienen depresión, yo tengo que ayudarlas. Primero quería salir yo para decirles, como esto es realmente lo que yo quise hacer. Yo no sabía qué iba a pasar con el libro, no sabía yo, pero este, pero era lo que yo quería hacer, y aquí lo puse, y yo así salí, y todo está en nosotros, en nosotros, en nadie más. No le pidas a Dios, Jehová, porque no te va a ayudar, no te va a mandar el espíritu, no, tú lo tienes que hacer. Tú tienes que buscar los recursos, tú, aunque no quieras pararte de la cama, te tienes que parar y ir a buscarlo. Sí, uno solo tiene que levantar. Tienes que buscar la ayuda, tienes que buscar tú la ayuda. Tienes razón, Margarita, y creo que este libro de salud mental, que a lo mejor dices, muchos dirían, este, la experiencia que tiene, ella va a servir, porque la experiencia de vida es la que cuenta. Uno pudiera decir, no, pues la vida se dirige así, pero tú, tú, ¿qué bases tienes? No, hombre, por supuesto que, que, que están ahí plasmadas en el libro, y nos encantaría que esta, esa, pues ese libro llegara a nuestras manos. Cuéntanos, Margarita, ¿cómo le hacemos? ¿En qué plataforma yo puedo utilizar? Sobre todo la gente que es de México, y la gente que, que, de, de México, que está en Estados Unidos. Que, pues ahí va a estar en Amazon. Ok, va a estar en Amazon. Yo te mando el link, y pues si tú lo quieres poner, el link. Sí, aquí va a estar en la descripción. Recuerdan que nos decían y nos metieron a la cabeza de, recibieron gratis en gratis, pero realmente no es así. Sí, la vida es de trabajo, y la, el trabajo también nos da los frutos de nuestro esfuerzo. Y por supuesto que ese esfuerzo tiene que verse reflejado en la obra que hiciste, Margarita. Con gusto dejamos aquí, eh, y el tema de la liga para que la gente pueda acceder y pueda comprarlo. Y después de que lo leamos, pues con gusto seguiremos preguntándote, Margarita, porque yo creo que, pues es muy breve lo que se puede decir para todo lo que has vivido. Ay, sí, yo creo que sí. Hay mucho que contar, de verdad, pero aquí lo importante es, es reconectarte contigo, despertar y vivir la vida, porque también un día vamos a morir. Entonces, hay que conectar con la vida, hay que convivir con nuestra familia, lo que podamos recuperar, porque, pues, fueron muchos años que yo perdí con mi familia. Entonces, hoy estoy tratando de recuperar, de recuperar mi familia. Recuperemos, recuperar, este es el mensaje que deja Margarita, y creo que vamos a aprender mucho en ese libro, pero reincorporarse a la sociedad y recuperar todo lo que se perdió. Y creo que, Margarita, me gustaría también preguntarte, hay mucha gente que dice, pero pues ya perdí 50 años, 20 años, 30 años, pues ya, o hay personas que dicen, pues es de que he vivido toda mi vida, tengo 80 años, ¿a dónde voy a ir? ¿Tú qué les dirías a ellos, Margarita? Yo les diría que, este, tu vida es tuya. Yo creo que tu vida es tuya y tú decides qué hacer con tu vida. Si quieres seguir ahí, pues, bueno, como dicen, es tu decisión. Ya sabes la verdad, ya sabes la verdad, eso es una mentira que te vendieron. Ellos también están haciendo dinero con ese negocio. Entonces, tú decides si quieres seguir cooperando como ellos, como un esclavo, porque es uno un esclavo, este, o quieres tu libertad y empezar a vivir tu propia vida. Vivir tu propia vida. Yo decidí mi libertad y vivir mi vida. Porque yo toda la vida, yo me he levantado de adversidades muy fuertes y sigo de pie. Y yo, yo no regresaría ahí, yo no regreso. No, sí, no, 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 no. Y bueno, y ves, te aplican el ostracismo. Te aplicaron el ostracismo, a mí me lo aplicaron. Es la primera vez que estoy hablando con un, este, estoy gobernando, con un, este, bueno, así, en comunicación, ¿verdad? Pero me aplicaron eso, el ostracismo, yo hasta decía, ah, mira. Pero ahora ya tengo muchísimas más amistades y amistades que me han levantado, ¿eh? Y no son testigos de Jehová. Sí, no son testigos de Jehová. Este, tengo muchas amistades ahorita, bastantes, que, que quieren saber, que quieren saber de mi libro, que quieren saber. Y digo, no, sí, ya el sábado sale, ya, el sábado ya lo tienen ahí. Entonces, este, me han motivado mucho muchas mujeres, porque tú sabes que ahí hay muchas mujeres, ¿verdad? Sí. Testigos de Jehová, que, que es una tristeza, pero nosotros como mujeres siempre hemos podido. Sí, ¿no? En los mejores momentos hemos podido y, este, ojalá, ojalá y muchas despierten y, y se pongan las pilas. Nosotros sí podemos. Claro. Nosotros sí podemos, claro. Escuchen, mujeres, escuchen. Y no es una falsa humildad. No es una falsa humildad como nos enseñaron. No. Que, el, el, el ejército de mujeres es grande, como decían en los cánticos de los noventa. Y sí es tan grande porque están en segundo lugar. Porque se escucha despectivo, de verdad. Y no queremos herir susceptibilidades, pero las mujeres en los testigos de Jehová, solo están para limpiar. Se oye tan feo eso, pero es tan real. Margarita, ¿estoy mintiendo? Estoy ofendiendo. No, claro que no estás mintiendo, de verdad, solo para limpiar. Yo nunca vi que una mujer se parara, se parara allá arriba a decir que, algo, o sea, no, nos estaban enseñando, todo lo que nos enseñan es para predicar, para las objeciones. Claro. Si se presentan alguna objeción. Para atender al superintendente viajante. Claro, para darle de comida a este, para preparar la comida en las clases de precursor. O sea, señores, creo que se sabe lo que se dice, pero no todo el tiempo debe de ser así. No. Las mujeres valen más cuando ya no son testigos de Jehová. Y Margarita Montes de Oca se los confirma y se los reafirma en el libro que ya va a estar disponible en Amazon. Margarita, muchísimas gracias. Yo creo que esta va a ser una de las, de las, de las primeras. Yo creo que va a haber más entrevistas porque es una parte importante para las mexicanas, latinas que se encuentran en Estados Unidos. Sí, muchas gracias, Nery. Pues yo estoy a tus órdenes, Margarita. Y bueno, ya, yo te voy a mandar mensaje, Margarita, cuando ya tenga esa obra en mis manos porque la quiero leer. Hasta la próxima, Margarita, y estamos en contacto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.